Gracias por asistir a esta rueda de prensa donde vamos a dar a conocer los pormenores de la campaña que se va a realizar en el metro, línea 2, en la Ciudad de México, donde la intención es atraer más turismo, ¿no? Bueno, aquí aclarando algunos puntos vamos a mostrarles los primeros diseños que nos aceptaron en el metro, es obvio que van a tener algunas mejoras, ya dependiendo del trabajo que hagamos aquí en conjunto con los compañeros del Almeac, que están haciendo un gran trabajo y estamos trabajando en equipo, ayuntamiento de Cuautla, equipo de Cuautla, conjunto con los demás asistidos y el Almeac. Entonces les presento a Elisa Mora, quien está en representación del comisariado Jesús Chávez, que nos va a mencionar algunas de las mejores que están haciendo en este balneario, ¿no? Bueno, buenos días, agradecerles y a parte del comisario de Cuautla Jesús Chávez por la atención que tenemos aquí. Mira, las mejores que se han estado haciendo aquí en el Líquido de Cuautla han sido, tenemos la alberca que tiene el tobogán, esa se remodeló, esta alberca ya está en funcionamiento. Estamos, se está remodelando la alberca, la corrediza, con el norte del lago que corre, esa será en unos 15 días y ya está en perfectas condiciones. Estamos, tenemos, bueno, la gran novedad para el turista que tenemos cabañas que están construyendo, son tres cabañas que esperamos que en 15 días ya sean terminadas las cabañas para que se tengan en uso ahora en Semana Santa. Y, bueno, y la novedad que tenemos todo este mes de marzo, por órdenes del comisariado, que todos los niños están entrando gratis, todo lo que es este mes, entran los niños gratuitamente. Y tuvimos la novedad apenas del domingo, hace como tres domingos, que el comisario, pues, para que toda la familia viniera, fue gratuita la entrada a todos aquí al balneario del año. Y, bueno, eso ha sido en conjunto con todo, con todo el equipo del comisariado digital que se está trabajando. Ustedes se han mismo se han dado cuenta de las instalaciones, cómo tenemos nuestros pasos, se ha hecho una, bueno, se ha sembrado árboles, flores, todo está en perfectas condiciones, sobre todo el balneario. Y tenemos también la novedad que acaba de ser un nuevo salón, que será inaugurado en 15 días. También un salón que tenemos aquí en donde están las áreas, las áreas verdes, que en 15 días será inaugurada. Eso es lo que tenemos de hoy. Bueno, en cuestión de los recursos han sido por medio del vecino de Coco. Si el comisariado ha hecho un buen trabajo en cuestión de, este, administrar los dineros de los ejidatarios, y va a estar un decremento en las cabañas. Y, bueno, aquí por parte, por indicaciones del presidente Jesús Corona, pues estamos trabajando de la mano con el comisariado, dándole promocionar al almear. Y esta es una muestra de, como les comentaba, de lo que va a estar en el metro, ¿no? Estamos resaltando como tres primeros puntos, el balneario del almear, la máquina 279, y algo de gastronomía para hacer atractivo la visita de diversos grupos de turismo. Se está manejando Visita Cuautla, Visita Cuautla Morelos, y vive la historia, ¿no? Esta es en cuestión de la máquina, aquí Visita Cuautla Morelos, y descubre tu pasión. Bien, y Visita Cuautla Morelos, tenemos todo para ti. Entonces, están, es la primera línea que va a salir de diseños, que va a estar en el metro, en 30 lugares, en la línea 2 del metro. Y, pues, vamos a ir cambiándolos poco a poco, dándole realce a los puntos históricos y a actividades turísticas que nos hagan atraer más grupos, y, bueno, diversos grupos. El final de marzo es el tiempo que nos tocó, porque íbamos a entrar desde febrero, pero con esto del cambio de tarjeta, del metro que hicieron, están reforzando la publicidad, y esos espacios son los que íbamos a ocupar nosotros, pero ya a finales de marzo vamos a estar. ¿Todo esto es gratuito o tiene algún costo? Todo esto se gestionó por medio del ayuntamiento, a través de la dirección de turismo, y es completamente gratuito. Lo único que, obviamente, tiene costo, pues, es la impresión de estos... ¿El diseño? El diseño y la impresión, que es lo que tengo que llevar allá para que lo puedan. Es que, como les comento, vamos a ir cambiando, ¿no? Vamos a sacar estos como primera línea, después viene un segundo tiempo, etc. La cuestión aquí es que vamos a estar todo el año, por eso les comenté hace un momento que vamos a estar realzando los puntos turísticos de Cuauhting. Entonces, ahorita, si se fijan, estos dos puntos no tienen más de 10 minutos, ¿no?, de distancia. Entonces, que el turista venga, que pueda nadar, que pueda ir al museo, y ya después vamos a ir ampliando, vamos de adentro hacia afuera, ¿no? Ya después le va a tocar el turno a la ex hacienda del hospital, donde también vamos a tener más actividades. Aquí en el mismo almeal vamos a tener más actividades, como hemos tenido el globo aerostático, vamos a tener una reunión, estamos hablando con el comisariado para tener una reunión de motociclistas, la expo, feria agropecuaria, la feria de la cerveza artesana. Entonces, todo esto, estamos empezando a hacer núcleos para que de aquí se vaya a extendir. El turismo se mide en cuanto a ocupación hotelera. Simplemente, hace dos fines de semana tuvimos cinco hoteles con ocupación hotelera al 100, y hemos estado percibiendo un aumento, un incremento del 30, 40% hasta el 75, 80% de ocupación hotelera. Esto nos refleja que ya no es solo el turista golondrina que viene durante el día y se va, sino que es un turista que viene, ternocta, se queda y por lo tanto gasta más dinero, y se va en, se queda uno o dos días y después regresa a su sitio de origen. Ahí es donde estamos dándonos cuenta que el turismo está regresando, bueno, estamos recuperando turismo mediante las estrategias que hemos estado haciendo desde el año pasado, como es el tríptico que se distribuye en el centro de la Ciudad de México, en el centro de Cuernavaca, en Tejesquitén y Tepozlán. Estamos jalando de otros puntos turísticos de Morelos hacia acá, ya que no competimos, porque uno es deportes acuáticos, otro es artesanía, ¿cómo se llama? Las pirámides, y nosotros somos historia, gastronomía, vida nocturna, y otras cosas más que estamos empezando a desarrollar, para que la gente sepa que hay todo, que por eso el lema aquí en este, tenemos todo para ti, porque no solo somos historia, también tenemos balnearios, tenemos haciendas, tenemos gastronomía, tenemos espas, tenemos temazcales, tenemos un sinfín de opciones para ofrecer. También lo que queremos resaltar es el trabajo que se está haciendo en conjunto con todas las áreas, y en esta ocasión resaltar el trabajo que se está haciendo en conjunto con el comisariado de Cuautla, con el comisario Jesús Chávez, con todos los amigos de la Almea, y vamos así poco a poco ir reforzando los diferentes puntos que tenemos que salvar y promocionar el cuautla. Bueno, comentarles también de los campamentos, también vamos a tener campamentos, y eso tendrá un costo de $60 pesos por persona, el adulto mayor y el niño va a ser $40 pesos, y estamos aquí abiertos los perfis de la campaña y nosotros nos pasamos en la Almea, en la Almea, en la Almea, en esta ocasión, tienen lo que es, su servicio, estacionamiento, un uso de los baños, envegaderas, la salventa. ¿$100 pesos por día? Por noche, porque eso no va a venir. Aparte de la entrada. Aparte de la entrada. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Ok, gracias a ustedes.